Soy Celia, estudiante en Periodismo y Publicidad y desde aquí os animo a todos los que estéis dudando en hacer un doble grado que lo hagáis, ya que no es necesario tener un expediente excelente y además aquí en el CEU te ayudan a compatibilizar tus horarios y a pesar de que pasas mucho tiempo aquí, al final acabas creando tu propia familia y te sientes como en casa y súper a gusto, así que animaos.